Dejamos ese tema, vámonos con Vanessa Claudio y El Poder del Amor porque se filtró un video donde a ella se la ve llorando Muchos pensaban al principio que podría ser la escena de alguna novela, alguna obra de teatro que estaba practicando en su carro Pero no, resultó ser un video verídico que ella llora suplicándole a un ex ¿Qué? Sí, hay dos partes, vamos a ver la primera ¿Qué pasó Vanessa Claudio? ¿Qué pasó? ¡Venga la canta! Yo no sé qué hacer, ¿sabes? ¿Por qué? Ya sé cómo explicar las cosas, ya sé cómo hacer las cosas, cómo interpretar las cosas Y solamente quiero que tú, que tú me des la oportunidad Pero me siento ya que no puedo, que no quieres Y yo no te quiero hacer daño, ni quiero hacer vivir la mitad de las cosas que vivimos No va por ahí, Carlos, no va por ahí, no va A veces no has querido que alguien te dé una oportunidad en la vida de rehacer las cosas Yo sé que puedo hacer muchas cosas de cambiar Yo sé, lo sé, ya tengo claro todo A ti a veces es tan fácil despacharme y irte No tienes ni idea de lo que yo estoy pasando, ni una putita idea Nada, Carlos, nada Y ya sé, me parezco una pinche rogona Me dice, no te das cuenta el daño que me hiciste Tú tampoco te diste cuenta de lo que marcaste de mi vida Tampoco No sabes lo que es levantarse y dormir O el pensamiento en la cabeza No sabes Lo que es querer hablar contigo y no poder No te voy a arriesgar Tú siempre me apostaste Me dejaste mil veces Yo nunca te aposté Porque no te voy a apostar Y nunca lo entendiste eso Dice, porque ahora me dice estas cosas Nunca te aposté, Carlos Ni una sola vez te aposté Nunca Nunca te aposté Tú solamente me regalabas y te negabas Y peleabas contigo mismo en muchas cosas Yo veo tu característica buena Y me gustaría que me diera Y chance De re-hacerlo todo Porque no te voy a lastimar Ahora si tú si quieres Y me aleje Lo voy a hacer Y yo sé que me lo dices No entiendo No capto Mi cabeza, mi corazón no capta Perdóname por eso, ¿ok? No te quiero perder Pero si tú me quieres Perder a pesar de no soy perfecta Tú tampoco eres perfecto Tú has cometido un millón de errores Yo también Lo que igual no es ventaja Yo sé que no te voy a hacer vivir Ni una sola cosa de lo que vivimos anteriormente Nada, Carlos Nada Bueno, se la ve totalmente desinhibida Se la ve como cuando dice Porque sobrio no me da O sea, está fruta De apreciación Yo no soy dueña de la verdad Solamente veo Me parece que es la forma de decir De soltar Un sentimiento como este Porque estando muy puerente O muy centrada Por mucho que esté dolida Se te hace difícil rogarle a una persona Llorarle y exponerle Y contar cosas que tal vez la espantula no sabe Claro En todo caso Ya, tampoco hagamos un drama O digamos tal A quien te levante la mano Quien no ha llorado Quien no ha llamado Quien no se ha puesto de la misma manera Así que ella no es nada del otro mundo Es humana Está dolida Ama a esa persona a la que está llamando Y no quiere perderla De una u otra forma Se denigra ante esa persona Claro Se baja Porque uno siempre tiene que mantener Un tipo de situación Pero eso suele pasar Cuando te has tomado tus copitas Mauricio Ahora te quiero preguntar ¿Tú estarías de acuerdo? Porque ella denuncia Que quien filtró ese video Es el propio ex Es un ex Que se llama Carlos Durante algunos A ver Un poquito más Aquí un artículo Que se le publicó A inicios de este mes Dice Bueno Tuvo un noviazgo Antes con un chico joven Luego dice aquí El artículo Posteriormente Tuvo un noviazgo Con Carlos Arena Y habla de un Carlos Carlos Arena Que también fue muy polémico Ambos eran compañeros En el programa Venga la Alegría De México A pesar del intenso romance Un live de Instagram Abrió su corazón Y comentó Que no era algo saludable Era algo tóxico ¿No? Ya que Arenas Era una persona muy celosa E insegura A ver Él filtró el video Sí Para mí Que él lo filtró Porque a ver Una chica exitosa Guapísima Por su pequeña Presentadora De la televisión latinoamericana Está de conductor En el brand más exitoso De toda Latinoamérica No la veo exponiéndose De esa forma Mendigando o amor Creo que no le supe No la hace quedar mal Porque uno cuando está Despechado Está borracho Se quiere desahogar Se muestra así De ese individuo Y para mí Que él fue el que Filtró ese video Ella dice Yo se lo mandé solo a él Y luego yo lo borré De mi teléfono No lo tenía nadie más Sí, ¿sabes qué? Me da penita Y le entiendo Y me identifico Porque yo también He hecho exactamente Lo mismo ¿Qué trae el video O llorar? No, no, llorar Llorar así Pero sí, ¿por qué? No, yo quito ¡Vuelve! Tenemos el video Ponga el video Callate Mira que ayer Le hiciste ¿Viste acordarse? Que no me había acordado Y somos impresionante Somos Tú aún no estás aquí Somos impresionante Estoy aquí No soy vloggando Estoy aquí Ahora es venido Con Félix La camiseta La camiseta La camiseta La camiseta A ver Sí, me ha pasado Me identifico con ella Es que uno está así Desesperado Ya no le importa nada Dolido Se desahoga así Pero qué turro Que Carlos Arena Haya divulgado este video Porque Él queda clara Con Blue Ivacán Se mire esta peladota Buenota Se desvive por mí Pero La verdad que no debería Sentirse mal ella Porque son sus sentimientos Qué turro Qué imbécil La verdad Que Carlos Arena Divulgue este video Queda como un maricón Imbécil Bueno, no sé por qué Lo filtró Pero si dice Que ella era una persona Tóxica Quién sabe No me quiero poner De parte de él Pero quién sabe Si ella todavía Tienen esa toxicidad Todavía ella le escribe Todavía lo acoso Y tal vez él lo sacó Para que ya la gente Se dé cuenta No lo sé Porque ahí en el artículo Que tú leíste Decía que la persona Tóxica Era ella En la relación Nosotros Que era él Que era inseguro Y celoso Él Era inseguro Y celoso Entonces ahí es donde viene O sea Si esta persona Ella tiene Como que eso Sí Ahí ya cambia la cosa Porque si él Era un tóxico celoso Y ahora la está viendo Ella Porque ahora Por último Se dice Que ella está enamorada De tal participante Que le gusta tal participante Ella mismo Lo ha revelado Esto por ejemplo Donde ahí me parece guapo Cuando entró Entonces tal vez Esto levantó Los celos De este ex de ella Y quiere hacerla quedar mal Públicamente Esto me recuerda No la ha superado No la ha superado Al video que se filtró De un ex presentador Y un chico jovencito El terapéutico con la cito No Ex presentador El asunto de presentador Dupley Y el cubano Ah ya 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 es Que se supone que solamente Dupley lo tenía Y luego se filtró Era cubano Hoy día había las cosas Identificados con esto Y mandó a la página De ese hombre Por haber filtrado el video Dice Vámonos a la mamá de los palitos Vámonos a paliter Hablando de Vanessa Claudia Te recomiendo olvidar Este tóxico Con irte un peladito Pero que te lleve Harto colágeno Por todos los lugares Arriba Y al derecho Al revés al derecho Pero con la mamá De los palitos La mejor cama Esas camas